El Ausente A donde está el Ausente Hace tiempo que se fue Hace tiempo que se fue A donde estará el Ausente A donde estará el Ausente Hace tiempo que se fue Hace tiempo que se fue A donde estará el Ausente Por él pregunta la gente Lo añora y lo quiere Pero esos amigos y parientes Los que lo vieron nacer Lidia, eso Ausente de mí estarás Pero no de mi memoria Pero no de mi memoria Ausente de mí estarás Ausente de mí estarás Pero no de mi memoria Pero no de mi memoria Ausente de mí estarás Tú misma comprenderás Que para mí eres la gloria Que para mí eres la gloria Ausente te quiero más Échale primo Y como tú sabes Rásguelo, rásguelo Oiga Ha, ha, ha Soy un hombre que al partir Deja su nombre grabado Deja su nombre grabado Soy un hombre que al partir Soy un hombre que al partir Deja su nombre grabado Deja su nombre grabado Soy un hombre que al partir Sé que tengo que morir El cielo lo ha detectado para siempre ir a dormir en un banteón olvidado. Esto se llamó El Ausente.